conflicto entre ciencia y religión bueno es un vídeo este para variar algo más filosófico pero en los últimos tiempos se me han caído en mis manos dos textos que me han gustado y me han impresionado respecto a este tema mucha gente opina que existe un conflicto entre la ciencia y las religiones aunque en realidad pocos pocos casos hay realmente que se puedan relatar de conflicto y menos aún si estamos hablando en el ámbito de la iglesia católica frente a la ciencia todos tenemos uno en la cabeza por supuesto que es el caso alileo pero es prácticamente un caso único primero de los textos que he leído es de jaume navarro de la universidad de arcelona y habla precisamente en este asunto del caso alileo de tradición inventada porque porque hay que tener en cuenta que la ciencia moderna se puede considerar iniciada con newton finales del siglo 18 es ya el método científico está perfectamente establecido newton mora en 1720 algo y la palabra científico se acuña ya en el siglo 19 para referirse a personas que se dedicaban exclusivamente a la ciencia porque tan tarde bueno porque anteriormente había una especie de batiburrillo en el asunto del saber es decir las personas que se dedicaban al conocimiento sabían prácticamente de todos siempre se ha dicho esto del hombre del renacimiento no y por tanto no existían tantas distinciones en el siglo 19 cuando ya hay gente que sólo se dedica a la ciencia y busca marcar el territorio por lo tanto dejar un poco claramente separado su trabajo respecto al trabajo de los filósofos respecto al trabajo de los teólogos y yo creo que se tiene y el doctor navarro lo dice también mucho que ver con la aparición del ateísmo del siglo 19 que es una novedad en ese siglo porque anteriormente todos los científicos eran fundamentalmente cristianos y trabajaban en el ámbito incluso muchos de ellos eran clérigos no el caso del tema del caso alileo es por tanto una visión desde nuestra perspectiva actual de algo que suceda bajo otros parámetros porque aquello no era la discusión entre un científico y una jerarquía de la iglesia no es decir en todos ellos eran personas cristianas todos ellos eran creyentes todos sabían prácticamente de todo lo que se podía saber en esa época de filosofía de teología de historia de dialéctica de aritmética y de astronomía galileo evidentemente sabía un poco más y en eso tuvieron sus discusiones que además se encuadran en un momento histórico pues de el cisma protestante etcétera etcétera no nos vamos a extender sobre el caso alileo porque no es la cuestión de hoy la cuestión es que digamos que vemos ese conflicto que es por otro lado único no ha habido otro dentro de la iglesia católica con la ciencia pero indudablemente existió tal cual ahora bien otro texto que me ha gustado mucho en este sentido se debe a jb miller que es un trabajo de revisión en el que se juntan todos los estudios que se han hecho estudios empíricos para intentar estudiar el fenómeno de la experiencia religiosa utilizando técnicas de imagen etcétera ya me referiré a estos estudios en otro vídeo pero me gusta mucho la introducción que hace este investigador diciendo que para él el supuesto conflicto entre ciencia y religión surge de la diatriba entre la visión dualista y la visión monista del ser humano el dualismo es esa visión del ser humano que entiende que estamos hechos de dos sustancias completamente diferentes una espiritual otra material y hay una cierta relación entre ellas en eso hay distintas variantes y distintas versiones este dualismo realmente no está en el origen del cristianismo entra después cuando el cristianismo se empapa de la filosofía griega también con aportaciones de los gnósticos y llega a su máxima expresión en el renacimiento con algunos filósofos y pensadores sobre todo con descartes que incluso llegó a buscar una glándula un lugar dentro del cuerpo donde se producía la fusión o la interacción entre las dos sustancias y la llamó glándula pineal después esto ha empapado toda nuestra vida incluso las expresiones cotidianas que usamos no poco mi cuerpo etcétera como si fuera algo ajeno a nosotros o las cosas que se dicen en los funerales no aquí deja su cuerpo su alma todo muy por separado pero realmente lo que entiende miller es que precisamente ante esa distinción entre las dos partes lleva a que el científico llega un momento que llega a la conclusión de que sólo lo que es material sólo lo que es detectable sólo lo que es asequible por la instrumentación o por los sentidos existe realmente el resto es fuerza fuera de la realidad y entonces utiliza de hecho este estas científicos utilizan el dualismo para después despreciar o eliminar una de las dos partes de esta ecuación y esto es lo que denominamos cientifismo lo que denominamos materialismo etcétera no pero miller dice volvamos a los orígenes no porque al final que vemos en los evangelios no en los evangelios lo que vemos es que se habla de un ser humano unificado somos cuerpo somos espíritu y ambas dos sustancias no son sustancias separadas están tan íntimamente relacionadas que en el hecho funcional de la fe cristiana que es la resurrección de cristo se habla de una resurrección en cuerpo y alma es esencial porque de hecho no se puede entender ni el espíritu ni el alma sin cuerpo ni el cuerpo sin espíritu de acuerdo entonces para miller si volvemos a recuperar esta visión unificada del ser humano seguramente el presunto conflicto entre ciencia y religión dejará de serlo y volveremos a lo que en donde nunca teníamos que haber salido que es al diálogo permanente entre estas dos formas de acceso a la verdad que juan palo segundo denominaba las dos alas con un acierto extraordinario no este sentido además la filosofía y la teología nunca deben ser expulsadas del ámbito de las ciencias en este caso consideradas en sentido amplio no son ciencias naturales no son ciencias empíricas indudablemente pero tienen características científicas en el caso de la teología cristiana en especial gracias precisamente a esa inculturación con la filosofía griega entonces en ese sentido son disciplinas que deben estar en el ámbito de la universidad que deben estar en el ámbito del saber porque la ciencia no es asequible a responder a las grandes preguntas que empiezan con por qué no puede responder a las preguntas que hablan sobre las causas últimas subyacentes estas preguntas deben ser elevadas y deben ser elevadas al ámbito de la filosofía de la teología y por tanto en entrar en un diálogo fructífero para ambas partes de esas dos alas de juan palo segundo bueno pues si te gusta la ciencia en este caso la ciencia y algo también la filosofía no olvides darle al like este vídeo y poner tus comentarios a los que responderemos seguramente a los que digamos previamente